Hay una serie de peticiones que tienen que ver con el último suceso donde uno de los agremiados perdió la vida y hay algunos detalles con el municipio de Puebla que están atendiendo. También buscan ellos la atención de la Fiscalía respecto a este hecho y a la anterior muerte de la hija de Simitrio. Nosotros pedimos atentamente que no hubiera esos bloqueos por el colapso que podía generar en la ciudad. Después de varias horas logramos un acuerdo y el acuerdo es que no haya hasta el momento bloqueos generales. Hay en su caso reducción de carriles en algunos puntos y hay algunos bloqueos intermitentes porque están ellos haciendo un volanteo, dando a conocer su postura a la sociedad. Sin embargo, debo destacar que ha habido disposición, que ante la petición de que no hubiera bloqueos permanentes accedieron y que estaremos atentos en coadyuvar con el municipio. Es un tema que también no hay que satanizar, el municipio está haciendo su parte y la está haciendo de la mejor manera posible. Queremos ser muy responsables en que ellos resuelvan esta parte con el ayuntamiento y que responda la Fiscalía que haya la atención que ellos están pidiendo, simplemente. Secretarios, ¿saben cómo va la mesa de negocios? Gracias por ver el video.